Nos quedan pocos segundos y quiero plantearles una pregunta a cada uno. A propósito de contradicciones, Gabriel, lo vi en una entrevista, creo que era en el Mega, decir que la violencia en política no tiene cabida nunca. Pero hace unos años, y todos lo recordamos, usted reivindicó en un famoso video ahí a la salida del Congreso, y voy a citarlo bien, el legado y el respeto... Del Frente. Del Frente Patriótico y del Frente Autónomo. Del Autónomo, sí. Que ejerció la violencia en democracia. Entonces, me parece que las dos cosas no caben al mismo tiempo. ¿Cuándo tiene cabida la violencia o cuándo no tiene cabida la violencia en política? Yo creo que la violencia no es el camino. Y creo que soy una persona, y yo creo que esto la gente lo reconoce en la casa, que cuando comete errores, en vez de perseverar, tratar de esconderlos, o echarle la culpa al penderado, lo reconoce y trata de mejorar. Ese, yo creo que es una de las características que también me permiten, hoy día, tener el liderazgo que me tiene acá. Y la responsabilidad que me tiene acá. Yo me he equivocado en la vida. He cometido errores. Y he tratado firmemente de enmendarlo. Así que, en ese sentido, yo estoy muy tranquilo. La violencia no es el camino en democracia. Quiero ser muy claro. El legado y el respeto por lo del Frente Autónomo fue la equivocación. Fue un error.